Bienvenidos a una emisión más de esto que es Hablemos de Comics. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el Ron de Batman en los nuevos 52. Ya cubrimos la corte de los búhos y la noche de los búhos. Si están más interesados, dense una vuelta por Villians TV. Ahí encontrarán estas dos historias perfectamente bien narradas. Pero por el momento vamos a continuar con el siguiente arco del Ron de Scott Snyder. Así que comenzamos. Pues bien, como les había yo dicho la semana pasada, el Ron de Scott Snyder en Batman es una de las cosas más épicas que puede haber en el mundo del cómic. Sin embargo, para poder entrar al segundo arco que se llama Death of the Family, Muerte de la Familia, no hay que confundirlo con la historia de finales de los 80s, principios de los 90s, a Death of the Family, que es una historia totalmente diferente. Es importante conocer una historia previa que no corresponde al cómic ancla de Batman, sino al cómic de Detective Comics. Y concretamente me estoy refiriendo al número uno de esta nueva serie en los nuevos 52. Escrita por Tony S. Daniel y prácticamente dibujada por él, Detective Comics número uno nos muestra una historia donde el guasón es el protagonista. Cabe mencionar, y bueno, yo quisiera comentárselos a todos ustedes, Tony S. Daniel no es ni de mis escritores ni de mis dibujantes favoritos. Ya en algún momento lo habido comentado, Tony S. Daniel creo que vive mucho de un tipo de dibujo que trata de emular a los consagrados dentro de la historia. Para mí él no es un consagrado, cada quien tendrá su propia opinión al respecto. A mí tampoco se me hace que las historias de Tony S. Daniel sean las más coherentes y convincentes. De hecho, esta de las que les voy a hablar ahorita es una historia, digamos, de lo mejor que tiene, porque en realidad no es un buen escritor. A mí no me gustan sus dibujos, a mí no me gusta, pero para nada como escribe, salvo esta historia que en realidad está ploteada por Scott Snyder. Entonces, bueno, cabe mencionar esto. En alguna ocasión me metí en una discusión de tweets ahora X con él, donde le decía yo que a mí no me gustaba su arte, era algo por el estilo, y se tomó la molestia, se lo agradezco, en decirme que si no quería no lo comprara. Desgraciadamente, aunque no lo quiera yo comprar, pues hay muchas portadas de cómics, son muchos cómics que quiero leer, en donde pues él, para mi suerte, es el dibujante. Y pues bueno, no se tiene que conformar. Hay otro dibujante por ahí que tampoco me gusta mucho, que es este Brian Hitch. Hay mucha gente a la que Brian Hitch se le hace como de lo mejor del mundo. A mí el dibujo de Brian Hitch no me gusta, me da hueva. Ese es el sentimiento que me genera, artísticamente hablando, no tengo una manera objetiva de criticarlo, pero pues es algo con lo que no me identifico. Entonces, esta historia de Detective Comics, número uno en los nuevos 52, de entrada déjenme comentarles para quien quiera conseguirlo. Es un cómic que si bien es un hito dentro de esta colección de los nuevos 52, yo les sugeriría que no paguen, y miren que se los está diciendo alguien que tiene una tienda, que no paguen más de $1,500 pesos por este cómic. Aunque venga solito, venga con el arco inicial, que son seis o siete números, no recuerdo exactamente cuántos, no paguen más de $1,500. O sea, eso ya es demasiado pagar por este cómic. Es un cómic que si bien es un hito, es un parteaguas dentro de lo que va a pasar con Batman y el Joker, a lo largo, no solamente de Batman, sino de los nuevos 52, creo que es un cómic que no debería ser tan sobrevalorado. Tampoco hay que subvalorarlo porque es una historia interesante. ¿De qué va? De una manera muy breve, porque esta es la antesala del siguiente arco narrativo de Scott Snyder. Bueno, consiste básicamente en un enfrentamiento en el que Batman está persiguiendo al Joker, se ha escapado del asilo de Arkham, pero este Joker que se ha escapado en realidad es un Human Decoy casi casi, ¿no? Es utilizar a Clayface para despistar a Batman, si mal no recuerdo. Déjenme checar porque aquí tengo mi cómic a la mano. Déjenme ver, déjenme ver. No, este no es el de Clayface. El Joker, sí, no, no, olvídenlo de Clayface, es una estupidez que acabo de decir. No, es un cómic en el cual el Joker es atrapado por Batman y al ser atrapado por Batman es regresado al asilo de Arkham. O sea, les estoy resumiendo por completo la historia. Cuando regresa al asilo Arkham ya tiene un plan y este plan consiste en ser llevado ante la presencia de este... Ay, ¿cómo se llama este...? Dollmaker, es Dollmaker, si mal no recuerdo. Quien le quita la cara, es decir, le corta todo el rostro y el Joker logra escapar sin rostro y el rostro queda colgado prácticamente en la pared de su celda. En la... ¿cómo se llama? En la pared queda ahí colgado. Y pues es una escena bastante extraña. Es una escena bastante extraña porque uno diría, bueno, ¿por qué se quitó el rostro? Esto es una declaración e interpretación de varios, una declaración en donde el Joker dice vamos a quitarnos la máscara del payaso y vamos a poner las cosas muy serias. El Joker desaparece durante un año. ¿A qué me refiero con un año? Un año en la narrativa de los cómics, es decir, en ese momento los nuevos 52 estaban publicando un cómic de manera mensual. O sea, el Joker no aparece durante un año que es donde conocemos la historia de la corte de los búhos, la noche de los búhos. Y entonces, al acabar esa historia, pues todos dijimos oye, pues ya dejaste el hype muy, muy, muy elevado. ¿Qué es lo que vas a hacer, amigo Scott Snyder? Y entonces, Scott Snyder determina que el mejor camino para poder continuar con esto es contar una historia sobre el Joker. Una historia sobre el Joker que marcara un antes y un después en las historias de Batman. Y miren que, o sea, una historia del Joker que marque así está cañón. Algo interesante de estas historias es que, al igual que la corte de los búhos, creo que eso no lo mencioné la vez pasada, tenían una serie de tie-ins, es decir, muchos de los libros alrededor de Batman tenían un número en específico donde hacían un crossover con la historia central. Si leías o no leías estas historias, la neta es que no aportaba ni más, ni quitaba. Esa es la realidad. En Batman Death of the Family, siento que pasa mucho esto también. O sea, es decir, si no leíste Batgirl, si no leíste Birds of Prey, si no leíste Batman y Robin, si no leíste Nightwing, si no leíste el cómic, que sea, porque todos tuvieron un tie-in hasta Red Hood and the Outlaws, creo que la verdad no va a pasar mucho. ¿Qué es lo padre de estos cómics? Aquí viene un dato bien interesante. Estos cómics tenían una portada donde eran solamente, la portada original eran las caras. Entonces, en el primero venía la cara de Batman. Ahorita les digo exactamente qué números son. Debe ser el número 13 o el número 14. Ahorita les digo. Tengo aquí mi cómic a la mano, pero, bueno, tengo las versiones digitales, los físicos, los tengo guardados, porque la versión digital me facilita muchísimo más esto. Les digo de qué número a qué número va. ¿Dónde está? Va del Batman 13 al 14 hasta el 17. Sí, esos son los números. Batman 13 al 17. Concretamente, el Batman 13 tiene la portada donde la portada original es media cara de Batman y encima le pusieron la máscara del Joker, que eso está bastante interesante. la máscara del Joker, que es esta cara que él se cortó y la dejó aventada en el asilo de Arkham. Se la ponen encima. Bad Girl, creo que 13. Nightwing 13. Batman y Robin 13. Red Hood and the Outlaws 13. Y creo que son los únicos cómics. Sí, porque Batman Incorporated para ese momento ya lo habían terminado. Este, no, todavía no lo habían terminado. Ay, no recuerdo ese dato. Pero bueno, tenían la mitad de las caras del Joker. Pero además sacaron una serie de portadas en donde no solamente aparecía la cara de Batman, sino que aparecía también la cara de Bruce Wayne. Algunas de estas portadas eran de estas, ¿cómo se llaman? Ediciones especiales para la Comic Con, para la Wonder Con, para la no sé qué Con, etc. Entonces, eran portadas que estaban bastante, bastante padres. Yo tengo algunas de esas portadas variantes en mi propia colección y está bien. El TPB, sí, también venía muy, muy padre. El TPB, que solamente, ¿cómo se llama? Colecciona Batman 13 al 17. Es un TPB donde la portada venía con la cara de Batman, pero venía con un, este, ay, ¿cómo le llaman? Un cubrepolvos, así le llaman. Era doble cubrepolvos, si mal no recuerdo, que tenía en la parte, no, ya me acordé, venía la portada, sí, venía en la portada la, la cara de Batman, si mal no recuerdo, a ver, déjenme ver cómo está aquí. Hay una disculpa, pero pues es que son demasiados datos los que hay que acordarse para estos programas. Venía, no, eh, la portada original del, del TPB en hardcover o en pasta blanda, eh, venía con la cara del Joker totalmente hecha de carne, es decir, la piel viva, y el cubrepolvos era lo que traía la máscara del Joker, ya como la vamos a ver en el cómic, que está amarrada con unas cintas para que se la pudiera poner. ¿Cómo comienza este cómic? Y, bueno, este, ¿por qué, por qué es tan importante? Ah, otro dato importante, ¿no? varias de las caras de Batman que aparecen en las diferentes versiones del cómic en la portada tienen mutis, es decir, tienen, por ejemplo, eh, el, el labio serio o el labio con una ligera sonrisa. Eso te cambia muchísimo la perspectiva de cómo está Batman. Este, creo que esta sencillez del arte que tiene Greg Capullo para mostrarnoslo es bastante buena. Y la historia comienza de una manera muy sencilla, una camioneta que aparece viendo hacia Gótica, una persona que, que, que está ahí, la camioneta se prende y regresamos a Ciudad Gótica. Esta persona se detiene en la comisaría, en la comisaría de, de, de la policía de Ciudad Gótica, entra buscando su rostro y todos se dan cuenta que es el Joker contando una clásica historia de esas de, eh, de Témez y conoces el chiste. Eh, lógicamente en este, en esta serie de movimientos que él está haciendo para encontrar la máscara, mata a todos los policías ahí presentes, menos a Bullock porque Bullock ya se había ido y pues deja bastante espantado al comisionado Gordon. Esto, la verdad es que marca, sí, un, un, ¿cómo se llama? una línea sobre lo que la historia va a ser. O sea, es una historia prácticamente de terror, pero con unos tintes de comedia bastante buenos que son los que el Joker le está dando. Batman aparece en escena y entonces empiezan a investigar un poco al respecto de esta situación. Y aquí es donde vemos que precisamente Batman no quiere que nadie de la familia se inmiscuya en este asunto. ¿Por qué? Pues porque aquí nos dan a entender que prácticamente todos los miembros de la familia tienen alguna, este, ¿cómo se llama? rencilla pasada pero el Joker es muy peligroso. Aquí es donde nos explican que tiene un año no solamente en la publicación de los cómics sino tiene un año que el Joker no había aparecido aquí. Y entonces acá empezamos a ver algo que hace un poco de remembranza a la película de, este, Christopher Nolan una persona secuestrada siendo manipulada por el Joker hablando ante la cámara donde la misma persona se golpea y la persona muere. Entonces ya aquí empezamos a ver otra vez el tinte que va a tener esto. Es una historia de horror, de terror, de asesinatos pero con los tintes de comedia que caracterizan a este Joker que pudiera parecer el Joker comediante como ahora se le ha denominado tras las historias de Jeff Jones. Entonces la misma policía está vigilando porque no saben sobre quién sobre quién se va a ir el Joker, quién va a ser su nueva víctima, qué es lo que lo que tiene planeados para cada una de estas personas con las que está este tratando de interactuar y pues bueno Batman se empieza a enfrentar a una situación que se le está saliendo totalmente de control, parece ser que es una nueva toxina y esto lleva a Batman a donde al parecer todo inició y por qué digo al parecer todo inició porque si ustedes recuerdan bueno no no sé si todos recuerden me acuerdo yo también que este es un podcast hecho para gente que a lo mejor apenas está adentrando al mundo del cómic entonces una disculpa nuevamente existe una historia existe una historia de Batman escrita por Alan Moore llamada este ay este ay se me fue el nombre estúpida historia del demonio de verdad ando ando con unos temas de memoria bien cañones yo creo que ya estoy entrado en edad bueno la mayoría de ustedes ubican la historia de Alan Moore en donde nos cuentan un origen del Joker que pues tras 2000 que fue 20 o 21 nos dan a entender que ese es el verdadero origen del Joker un comediante engañado por unos maleantes que lo obligan a robar prácticamente y que en un enfrentamiento con Batman caen los químicos de la fábrica Ace hace y bueno este ahí The Killing Joke ya me acordé Batman The Killing Joke no me odien los grandes fanáticos de Alan Moore y entonces este pues ahí cae y pues al parecer ahí esa es la historia de origen del Joker Batman logra regresar en esta historia ahí y se topa con Red Hood un Red Hood que pues obviamente basados en esta historia de The Killing Joke pues es la primer versión el original del Joker pero Batman se da cuenta que esto es un engaño y se da cuenta que es Harley Quinn ah ese es otro cómic que también aparece aquí el de ay como se llama esta historia Suicide Squad que déjenme decirles Suicide Squad dentro de los nuevos 52 la neta es que no es una tan buena historia pero tiene el valor de que este equipo es la primera vez que presenta Harley Quinn dentro de y tratan de desarrollarla como un personaje con una ambigüedad moral que lo lleva la va a llevar más en lo que ahora conocemos de ella hacia el lado de ser más una antihéroe y una heroína que realmente el sidekick del Joker de hecho en esta historia se marca la pauta de Harley Quinn rompe con este cabrón y prácticamente empieza a tener una vida totalmente diferente es un punto y aparte no recuerdo si en esta época es cuando Chad Harding el dibujante empieza a dibujarla en su propio cómic de Harley Quinn que bueno este cómic de Harley Quinn haciendo un paréntesis en algún momento platicaré de él no lo he leído por completo a mi esposa le encanta Harley Quinn es uno de sus personajes favoritos de hecho tenemos una colección impresionante de cosas de Harley Quinn Legos Funkos cómics un chorro de cosas colgadas en la pared es impresionante deberían un día les voy a enseñar las imágenes que tengo sobre todo los dibujos de Chad Harding le encantan a mi esposa todo lo que tiene que ver con Batman la serie animada le encanta también y me dio un día la tarea de sus cómics empezar a leer un poquito de Harley Quinn y tiene un toque muy del estilo Deadpool para quien les guste Deadpool pero mucha gente piensa que es como algo muy girly pero la neta no la neta es que está muy interesante la historia sobre toda esta evolución que va teniendo el personaje y que no se lo toman tan en serio eso es algo bien bien padre porque hace que la historia no se sienta tan forzada entonces bueno paréntesis aquí se marca un hito un antes y un después y Batman queda atrapado pero con lo que no cuenta Batman es que pues el Joker solamente utilizó a Harley como una distracción pues está secuestrando a todos los miembros de la familia entre ellos a Alfred y esto está loquísimo porque al término de este segundo cómic nos damos cuenta que este Joker pues al parecer sabe quién es Batman pero la pregunta es ¿por qué sabe quién es Batman? y entonces ahí es donde empiezan a contarnos historias perdón una historia donde nos dicen cómo fue que Batman en su primer enfrentamiento con el Joker no fue en el primero en uno de los enfrentamientos con el Joker tiene la teoría de que el Joker logró entrar a la Baticueva y entonces pues averiguó muchas cosas de él bueno esto es algo que se plantea como si pasó como no pasó y que posteriormente iremos averiguando un poco más Batman logra llegar a un lugar en donde fue el primer encuentro a ver aquí es donde les voy a decir algo aquí es donde mi memoria ya me falla si aquí si alguien lo sabe le pido por favor que lo ponga en los comentarios del video lo ponga en los comentarios de Spotify nos mande un mensaje a través del correo electrónico pueden visitarnos en www.villianscomics.shop ahí van a encontrar un formulario de contacto y con todo gusto les podremos responder a quienes nos han escrito ya les hemos respondido para darles algunas respuestas y agradecimientos por estas anotaciones que nos hacen la neta se las agradecemos muchísimo pero en este cómic nos muestran que el primer enfrentamiento de Batman y el Joker se dio en un puente según yo insisto corríjanme por favor si estoy incorrecto el primer encuentro del Joker con Batman está documentado en un cómic que se llama Tales of the Dark Knight creo que sí es una historia que se publicó en los noventas y era un run donde aparece por ejemplo la historia de Venom la historia de Gothic que creo que es escrita por Grant Morrison la historia de Venom donde nos cuentan el origen de la sustancia que Bane se mete en su cuerpo y como Batman se convirtió en un adicto ya algún día platicaré de esa historia que a mí me parece magistral yo no la tengo en inglés pero la tengo en idioma español publicado por el grupo editorial VIDE en unas ediciones chiquitas ya de antaño impresionante historia pero según yo ese primer encuentro lo podemos ver en Legends of the Dark Knight así se llamaba Legends of the Dark Knight la primera serie porque hay una segunda serie del 2011-2012 que creo que se publicó inicialmente digital y después la sacaron en TPV y en Grappa y bueno creo que en el número 50 es donde se da o nos cuentan esta primera historia ese número 50 digo para igual para coleccionistas voy a ir dando datos ese número 50 es una historia que debe de ser cara debe de andar por ahí de los mil pesos un poquito hacia arriba porque pues Legends of the Dark Knight no es como no era como un cómic muy vendido en el momento entonces pues iban publicando cosas interesantes pero pues no todo el mundo estaba comprando esa serie imagínense que en ese entonces en los noventas era Legends of the Dark Knight Batman Detective Comics Shadow of the Bat Shadow of the Bat es otra historia buenísima por este Alan Grant el escritor no me acuerdo si él también es dibujante pero historia súper 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 densas que cuentan pero bueno harina otro costal Batman se encuentra con el Joker en donde se enfrentaron por primera vez y pues bueno el Joker le está tratando de hacer ver que el problema por el cual ellos han tenido una mala relación en los últimos años es porque Batman se ha vuelto débil por su familia y lo que le quiere mostrar es que si no tuviera su familia pues ellos podrían ser felices entonces adyacente como les conté en el episodio anterior todos estos cómics Batman 13 14 15 16 y 17 nos cuentan historias en las hojas finales dibujadas en su mayoría por creo que Jock dibuja algunas de estas estoy viendo el dibujo y según yo si es Jock el que dibuja algunas de estas Jock es un dibujante súper 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 loco tiene un modo de dibujar súper extraño tiene portadas memorables este se los recomiendo bastante y pues ahí nos van contando como el Joker fue convenciendo a varios villanos como fue secuestrando como convenció a Harley Quinn etcétera etcétera entonces bueno lógicamente Batman logra escapar y cuando Batman despierta pues Batman se da cuenta que está en la Baticueva con la familia pidiéndoles a todos que por favor no se metan que va a tratar de rescatar a Alfred y les cuenta esta primera historia que les estoy diciendo donde Batman y él se enfrentaron en un globo aerostático con la cara del Joker donde pelearon y donde según Batman él tiró al Joker al mar de Gótica y cuando Batman fue a buscarlo nunca lo encontró sin embargo en la búsqueda con su lancha se dio cuenta que de repente en la Baticueva encontró una tarjeta del Joker una tarjeta de baraja que trae un Joker y que pues Batman la levantó la guardó y de hecho la amplificó y es la que encontramos en la Baticueva y nos cuentan el origen de esta tarjeta porque todo tiene un sentido ya después nos explicarán el sentido de donde encontraron el centavo tan gigante que tiene también en la Baticueva entonces pues todos están preocupados porque pues como Bruce tiene esos secretos como nunca les dijo que el Joker pudo haber estado ahí y saber sus identidades pero Batman asume que pues no él no sabe quienes son ellos Batman logra pues averiguar en donde se encuentra el Joker y esto tiene unos paneles en uno de los cómics donde cuando Batman entra a Arkham porque ahí es donde está escondido el Joker hace mucha reminiscencia a lo que era Arkham Asylum el cómic de Grant Morrison ya también algún día platicaré de ese cómic que a mí no me gusta pero hay gente a la que le encanta y como Batman va entrando a este asilo y se va topando con varios de los villanos que este el Joker ha convencido para que trabajen con él hay un dato aquí muy importante en las historias alternas nos cuentan una historia de el Joker y Riddler donde lo está tratando de convencer para que juegue el juego que le está jugando sin embargo acá hay algo que para quienes leyeron el Ron de Batman de Tom King donde la guerra de bromas y acertijos de War of Jokes Jokes and Riddles nos cuentan que el Joker y el acertijo tuvieron un desencuentro lo cual haría que esta historia sea como bueno esa es una retcon porque esto pasó al inicio de la historia de Batman que el Joker y el acertijo se enfrentaron y esto pasaría después y nos muestran que son como el acertijo es como muy sumiso con el Joker lo cual haría que la historia de War of Jokes and Riddles fuera como igual y no pasó o sea digo yo me ceñiría un poquito más a esta y bueno cuando Batman llega al asilo de Arkham pues se encuentra que todos los guardias están hechos prisioneros por el Joker Batman tiene que avanzar a lo largo de Arkham para enfrentarse no solamente al Joker sino a toda la bola de locos que hay ahí y se encuentra con escenas muy perturbadoras por ejemplo una cortina hecha con cuerpos humanos en donde me recuerdo esta película de este el cien pies humano si no la han visto no la vean si ya la vieron saben de que estoy hablando película super bizarra y aquí están todos los cuerpos pegados unos con otros un mural de carne donde nos cuentan o nos muestran las historias más emblemáticas de Batman y el Joker y pues a lo largo de este camino pues el Joker nos va contando otra vez que él quiere volver a Batman fuerte otra vez se enfrenta a Mr. Freeze se enfrenta a Clayface se enfrenta al acertijo al espantapájaros y al final pues el Joker le muestra o le da a entender que él es el rey de esta gran aventura y le muestra a sus principales villanos al pingüino al acertijo a dos caras y a sus amigos o así que sus amigos de la otra liga la liga de la justicia ahí puestos pero todo esto obviamente es una trampa para lograr que Batman se siente en la silla y el Joker lo pueda atrapar una vez que el Joker atrapa a Batman pues los villanos creen que lo van a matar pero no el Joker tiene otros planes y cuando Batman despierta después de estos planes está en la Baticueva y aquí es donde decimos que onda o sea el Joker si sabe quien es o no es vemos una mesa servida en donde están todos los miembros de la familia de la Batifamilia listos para una cena y el platillo principal frente a todos ellos está tapado este platillo principal que todos ellos están teniendo ahí lo que tiene adentro son sus rostros hago una pausa dramática ahí imagínate nada más que Batman estuvo perdiendo el tiempo a lo pendejo y no les hizo caso y de repente ya todos están atrapados con las caras tapadas abajo de las caras tapadas las caras vendadas llenas de sangre y en frente de ellos sus rostros obviamente pues esto hace que todos pierdan un poco la cordura Alfred está jokerizado vamos a llamarle así y entonces pues Batman se logra azafar logra enfrentarse al Joker lo persigue a lo largo de la baticueva y pues la familia se enfrentan entre ellos porque el Joker les deja un pequeño regalito ahí con su toxina pero para la familia es tan fuerte que logra sobreponerse a esto y además todos fueron entrenados por Batman el mejor de todos y el que empieza a demostrar cordura es el mismo Alfred y mientras Batman y el Joker se están enfrentando en la baticueva el Joker tropieza el Joker va a caer Batman lo detiene haciendo remembranza a esta historia de The Killing Joke donde se le está cayendo el Red Hood y entonces el Joker le dice que todo esto lo hizo para volverlo más fuerte y entonces Batman le revela un pequeño secreto y le dice yo sé quién eres el Joker entra en desesperación se cae y su máscara queda ahí aventada el Joker había amenazado a Batman con decirle que él sabía todo porque tenía un librito también ahí donde según él tenía anotado todo y pues no resulta que no tenía nada de eso y posteriormente en un tipo epílogo nos cuentan como Bruce Wayne llega al asilo de Arkham encuentra al Joker en su celda y entonces le dice oye qué onda con esta carta la encontré el Joker voltea y no lo pela lo cual le da entender a Bruce Wayne que él no está interesado en nada más que no sea Batman a él no le interesa si es Bruce Wayne si sabe o no sabe quién es es lo de menos lo que a él le interesa es enfrentar a Batman esto hace que la familia la Batifamilia tenga un breve break todos empiezan a tener diferentes intereses más allá de solamente la Batifamilia y pues Bruce empieza a ver que esto los dañó al final el Joker lo logró hizo un daño una herida y pues reveló que Bruce pues es un mentiroso empedernido y que ellos al final del día lo siguen queriendo pero pues tienen que ver también por sí mismos Bruce descubre también además que un este nuevo químico que él está utilizando el Joker tiene una es una sustancia totalmente nueva una sustancia que curiosamente se llama Hannium y así es como termina esta historia de Batman la muerte la muerte de la familia posteriormente se va a hacer una gran pausa en estos números de Batman ¿por qué? porque Scott Snyder se va a tomar una licencia creativa muy grande yo creo que se lo agradecemos mucho porque Scott Snyder decide escribir el origen en los nuevos 52 del Joker muy basado en la historia de Alan Moore pero de eso platicaremos en otro episodio de esto que es hablemos de cómics me voy a centrar mucho en los siguientes episodios en hablar de estas historias de Batman y Scott Snyder y posteriormente quisiera yo hablar un poco sobre Aquaman y sobre otros números de los nuevos 52 que me parecen historias bastante relevantes le agradezco mucho a la gente en España porque me llegaron las notificaciones de Apple Podcast que en los podcast de este manga entretenimiento y cómics andamos muy bien rankeados les agradezco mucho amigos de España que nos estén escuchando y que bueno teniendo otras alternativas estén escuchando este bellísimo podcast mi nombre es Warner y nos estamos escuchando en otro episodio de esto que es hablemos de cómics antes de que me vaya yo ahora el podcast sale en el canal de YouTube de hablemos de cómics sale en las diferentes plataformas estamos en Spotify Apple Podcast Podbean iHeart Radio si mal no recuerdo y muchas otras más este suscríbanse denos like déjenos reviews se los agradeceremos muchísimo y ahora también vamos por el canal principal que es el de Billions TV ahí hay una sección de podcast donde también nos van a poder escuchar si a ti se te dificulta por alguna razón alguna de estas date una vuelta por www.billionscomics.shop y ahí en la sección de Billions Media pueden encontrar todos nuestros podcasts hablemos de cómics hablemos de chine hablemos de series que bueno ya casi no subimos nada ahí pero ahí van a poder encontrar de series que a lo mejor les llaman la atención y los invito también a quienes guste el fútbol americano la NFL a que escuchen mi podcast con mi amigo Mr. P donde hablamos de este maravilloso deporte a mí me encanta el fútbol americano el podcast se llama The Sidelines Bodies Show lo pueden encontrar en Spotify lo pueden encontrar en YouTube y tenemos ahorita empezamos en la temporada 2023 estamos subiendo episodios semanalmente obviamente estamos tratando de hablar de nuestros equipos yo soy un poderoso jefe de Kansas City y Mr. P es un poderoso patriota de Nueva Inglaterra así que hablamos de todos los equipos pero bueno nos centramos mucho en ellos y posteriormente estaremos haciendo narraciones ya experimentamos con una también la pueden escuchar ahí para que vean que tan buenos o que tan malos somos en fin mi nombre es Warner me despido chao